Lo único que hay que decir es que es parte de un proceso que es normal y que es sano que se produzca para tener más garantía. Pero claro, no nos gusta esta información. Estamos hablando de la vacuna, de los avances o de los retrocesos que puede tener en sus fases de prueba. Julián Imasio llega con este tema. ¿Cómo te va, Juli? No, Etano, ¿cómo les va? Bueno, buenas noches nuevamente para ustedes. Es cierto como lo presenta Tano a la información, es parte del proceso normal. Es bueno que ocurra porque cuando aparecen los casos nos enteramos. Ahora, ¿qué ocurrió esta vez? Lo que viene a decir ahora Oxford es que este segundo caso del que nos habla, de otra persona que desarrolla un problema neurológico, todavía no sabemos si ligado o no a la vacuna, es anterior al que ya conocíamos, al cual nos habíamos enterado la semana anterior. Todavía no pasan dos semanas desde que el primer caso adverso hizo que se frenara la serie de ensayos. Era una mielitis transversa que más o menos lo que significaba era un problema en la médula espinal que generaba una inflamación. Se detuvo, no llegan a pasar dos semanas, no llega a pasar medio mes y lo que ocurre ahora es que surge otro caso. Ha habido una serie este fin de semana, ha habido una serie de entrecruzamientos, de críticas, algunas muy fuertes entre Estados Unidos e Inglaterra, donde está por supuesto la Universidad de Oxford y donde funciona una parte de la anglo-sueca AstraZeneca. A ver, estas críticas se pueden reducir en dos. Les cuento primero una de ellas. Dice, estamos muy enojados y muy preocupados por cómo están manejando desde Inglaterra la comunicación. No puede ser que nos enteremos a cuenta gotas de que van surgiendo estos efectos adversos. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Lo resumimos así. Pidió un informe a las tres grandes farmacéuticas que están desarrollando vacunas que a ellos les interesan, que son Moderna, Pfizer y Oxford. Por razones obvias, a los estadounidenses no les interesan ni las tres chinas ni la vacuna rusa, ¿no? Entonces, estos informes le metieron más leña al fuego. ¿Por qué? Lo que dice Oxford es esto. Bueno, los efectos adversos que puede tener la vacuna los dividimos en tres partes. Esto dice Oxford. En lo neurológico puede generar convulsiones, casi cualquier vacuna puede generarlo. Síndrome de Guillain-Barré. Lo que significa esto es algo muy complicado. Es una especie de patología en la cual se empiezan a dormir las extremidades, que también curiosamente se trata con plasma. Y encefalomielitis, que también tiene que ver con lo que hablábamos recién de la mielitis transversa. Después te lleva a los inmunológicos. ¿Y esto por qué es fuerte? Porque antes no se conocía, o por lo menos no era información pública. Recién el fin de semana lo dio a conocer Oxford. Entonces, claro, llama mucho la atención. Bueno, lo inmunológico, la anafilaxis, que puede generar que, por ejemplo, se produzca una debilidad o una sensibilidad aumentada superior a los propios efectos de la vacuna. Y después lo que tiene que ver con lo hematológico. Vamos a lo próximo porque nos están apurando. Hacemos rapidito lo que pasó este fin de semana. Ya sabíamos de la mujer de la derecha, la que tiene 37 años. Un día salió a correr, nunca había tenido nada con la vacuna, nunca le había generado ningún problema. Salió a correr hace poquito y empezó con mucho, mucho dolor de cabeza. Encuentran que tenía esta patología. Ahora, la que aparece ahora es de julio. Eso es lo que muchos dicen. ¿Por qué recién ahora empezamos a conocerlo? Bueno, esto generó enojo. Y vamos a lo último que tenemos preparado para compartir con ustedes, que tiene que ver con qué va a ocurrir. Desde los Estados Unidos, uno de los inmunólogos, ahí lo ven de la Universidad de Oregon, dice, yo en dos casos ya veo un patrón peligroso. Si aparece un tercer caso de enfermedad neurológica, como en los que ya hemos venido viendo, esta vacuna se podría dar por terminada. Vamos a ver qué pasa. Hay mucha crítica, sobre todo en Estados Unidos, que dijo, nosotros no reanudamos nada. Sí volvió a producirse en todos los otros países. Frenada, entonces, en aquel país. Y vamos a ver qué pasa, porque lo dijo el Tano al principio. No solo retrasa, no solo hace que todo pueda ser más lento el obtener la vacuna, sino que también no permite adelantarse. Lo que quería hacer Oxford, o lo que podría hacer Oxford, si esto no lo retrasara, sería pedir una licencia de emergencia y entonces sacar antes la vacuna a la calle, que es lo que quizás pueda llegar a ser Pfizer antes de este año. Si aparece un tercer caso, todo esto ya se va a ver muy complicado y habrá que ver qué pasa con la serie de ensayos en general. Julián, muchas gracias. Muy buena la explicación, muy amable. Abrazo grande, amigos. Que sigan bien. Gracias, Julián.